Música El restaurante de Santiago ha brillado siempre la persona que lo lleva, que es Santiago y realmente no necesita más estrella que su presencia Y para los medios que siempre estamos aquí para dar las noticias que son importantes de personas que destaquen su labor del día a día, ya son muchos los premios Últimamente también ha tenido un reconocimiento, ha sido con motivo de la etapa de la ensaladilla rusa que ha sido en Málaga y que bueno, pues me gustaría que me lo contara de primera mano que ya cuenta con un reconocimiento más, ya son muchos, no sé si se acordarán de tanto reconocimiento como te han dado y merecidísimos todo Muy buenas tardes, Santiago Hola, buenas tardes, sí, lo que pasa es que cuando no tienen a nadie que dar se lo digo a Santiago mismo Bueno, pues sí, hemos estado el día de la ensaladilla rusa en Málaga Yo no competía porque yo ya no quiero competir, yo ya soy mayor para esas cosas Pero sí, les di una muestra, hice una ensaladilla para todos los miembros del jurado Y bueno, pues conseguí, y después fue, mira, aquí es Santiago, cuéntame cuál es el secreto Este fue Oh, qué maravilla, ahí lo tienes con tu foto además Y ahí menciona pues todo ese reconocimiento, es una maravilla, lo está grabando Pero cuéntame un poquito los secretos de una buena ensaladilla rusa, Santiago Bueno, es que la ensaladilla rusa yo siempre digo Que hay que hacerla con cariño Igual que cualquier cosa, siempre que se hacen las cosas con cariño salen bien Y hay que tener un poquito de delicadeza y buscar Desde la patata hasta la maonesa, con qué maonesa se hace Pues si lleva un poquito de atún en este caso también La mía lleva unas gambitas también muy ricas Y bueno, pues hay otras cosas que se, que es un toquecito que hay que darle Eso ya no te lo voy a decir Eso ya, es un secreto ahí, eso hay que guardarlo Y bueno, pues así salen las cosas Pero sobre todo, cuando, como te he dicho antes Cuando se hace con cariño salen las cosas bien Y en ensaladilla rusa pues como cualquier otro plato En cocina es eso Tener buen paladar Y eso cariño, no hacer, no intentar arrebatar los productos ni las cosas Porque eso conllevaría a que luego se estropee el producto Y la materia, todo Oh mira, desde que hiciste la remodelación del restaurante Y pusiste este espacio para las tapas Me parece muy bonito Porque siempre tiene vitrina con cosas muy atractivas Vamos a mencionar solamente la salida rusa Que también está, que ya la he visto Que está también siempre en tu vitrina ¿Qué otras tapas juntáis aquí en el restaurante? Luego hablaremos de la carta Bueno, pues tenemos muchas tapas tradicionales Desde las pochas con foie Tenemos también mil hojas de foie Tenemos mil hojas también hechas con calabacín Y jamón de pato En fin, hay como ciento y pico de tapas Claro, es que hay gente que llamará tapa Hay gente que la llamará pincho Tenemos también unos judiones con O bien con perdiz O bien con pularda Están muy ricas también Plato de cuchara Bueno, tú sabes que a mí me gusta mucho el plato de cuchara Cada vez que tengo la oportunidad de probarlo A mí cuando voy por ahí me preguntan Me preguntan mucho cuando salgo Bueno, ¿y a ti qué te gusta comer? Digo, a ver, ¿tienes una cuchara por ahí? Teniendo una cuchara ya nos apañamos Lo demás, ¿no? Y bueno, este es el Bueno, pues fíjate De vez en cuando me encuentro con algunos clientes Que te piden algo raro Y el otro día me pidieron unas gachas Oye, ¿tú podías? Pues bueno, pues sí Te voy a hacer unas gachas Bueno, ya sabes que Yo mucho tiempo que no he escuchado Lo de las gachas, Santiago ¿Cómo las preparas tú? Bueno, lo primero que hay Necesitamos es la harina de almortas, ¿no? Es una harina especial Es una harina Es harina de almortas Lo puedes hacer con otra harina Pero ya no sale igual Te sale una masa Que no es lo mismo Y pues yo le pongo un poquito De jamoncito picado Y ya está Y eso un poquito Un poquito de pimentón Y bueno, esto se hace muy bien En la provincia de Cuenca Y es en la parte Porque mi parte Mi padre era de allí Entonces Él me las enseñó a hacer Es un plato típico, ¿no? Es un plato típico Bueno Una sopa de ajo También Ayer me pidieron una sopa de ajo Pues venga Pues vamos a hacer una sopa de ajo Está bien Una sopa de ajo Hecha con Con gracia También tiene Tiene su valor Exacto Yo me acuerdo Que a mi padre encantaba Comerse la sopa de ajo Con manzana Con un pelo Sí Bueno Yo le pongo también un poquito De jamoncito A la sopa de ajo Para que le dé un poquito Más Un jamón muy finito Muy finito Muy finito Que casi no lo notas Pero sí le da un toquecito Al sabor Pero esos platos No los tiene en la carta Santiago Lo va a incorporar en la carta Que va a tener su gracia Venir a comer esos platos Venir a que Santiago Comerse una gacha Exacto Una sopa de ajo Con manzana Tiene que estar muy simpático Pues sí Cada cosa tiene su gracia Y en cada momento No siempre Los momentos son los mismos Entonces Claro En ciertos momentos No puedes hacer una gacha Ni puedes hacer Una sopa de ajo Eso es Para un grupo Que lo desea Y que lo quiere Y bueno Que me encarguen Y lo hacemos Pero recuperar esos platos Esos platos de siempre Esos platos tradicionales Que no se pueden perder De Santiago Porque ya pasamos ya Una época De esa cocina tan moderna Minimalista Y tal Que está muy bien también Porque los chicos Son muy creativos Los jóvenes cocineros Pero esas cosas tradicionales De toda la vida De nuestra abuela Que siempre Se tiene que haber una persona Pues que la siga manteniendo Porque si no se perdería Lo interesante De esta profesión Es mantener la tradición Y mantener esas costumbres De la abuela Como la cocina de la abuela Que siempre se ha dicho Para mí es muy importante Que no se pierda Claro que yo No veo mal Que haya Que la gente Los jóvenes Quieran Y se preocupen Y se preocupen Por la nueva cocina Pues bueno Cuanto más opciones Se le dé Al cliente Mucho mejor Que a uno Le gusta la nueva cocina Bueno Comen la nueva cocina Y para eso Hay diferentes restaurantes Donde tú puedes elegir Cualquier Hoy quiero comida Nueva cocina Pues bueno Y a lo mejor No te apetece Hasta dentro de seis meses Y mientras tanto La comida de cada día Ya es otra cosa La comida de cada día Es un día la cuchara Otro día los huevos fritos Otro día un pescado Otro día Es una carne Y eso es un Como yo digo Sin tonterías ¿No? Basándose en los Temas reales Basándose en el producto En el producto Y la tradición Que es como Como siempre se ha hecho Y es así Como hay que seguir En esta profesión Vamos a aprovechar Santiago también Para hablar ahora Que empieza la temporada Empezar el veranito Pues que platos Solo más demandados Te piden más Cosas fresquitas Como un pescadito Y la ensalada Ahora en la carta Cambia un poco De invierno A la del verano Sí Sí, sí Ahora hay Hay que poner Hay que secar un poco Todos Aunque hay gente Que le gusta comer También esos platos De potaje De invierno Pero sí Ahora sí Con el calor que hace A la gente No le apetece Esos cocidos Y esas Fabadas Y estas cosas De alubias Garbanzos Etcétera Etcétera Pero Sí Se va más Hacia los pescados Y a comidas Más ensaladas Cosas que vayan Con Mezclar Mezclar Hay que mezclar Un poquito Y sí Carnes Se siguen Se siguen vendiendo Porque necesitamos La carne Y aunque no Por lo menos Una vez a la semana Hay que comerla Mucho carnívoro Por aquí Sí, sí Y qué bueno Y el marisco Que no podemos olvidar Por la proteína Este expositor Esta vitrina Y por lo que es su casa Un referente Es la marisquería Santiago Que por algo Y si algo Tendrá el agua Cuando la bendice Mira Estas cosas Vienen muy bien Para verano Además la gente Que viene de fuera Viene buscando Los pescados La gente que viene A la costa Me refiero Vienen buscando Básicamente No quiere decir Que como he dicho antes Luego hay gustos Para todo Pero si la gente Que viene de fuera La gente que viene De interior Que está cansada De los potajes De las carnes Y de esas cosas Pues del cerdo Pues se vienen aquí Pues a comer Alimentación variada Pero básicamente Mediterránea ¿No? Que es Como son los pescados Verduras Y todo eso Que eso nunca cansa Yo de hecho Siempre Todos los días Me como un plato De verduras ¿No? Porque Bueno Santiago Se aproxima La feria de Marbella Que además Tú la tienes Que ir muy cerquita La tienes muy cerca Muy cerca Y yo ya me gustaría Que aprovechara Y diera un mensaje Para esta feria de Marbella A todo el mundo en general Bueno El mensaje Es que Vamos A alimentarnos Bien No vamos a abusar De las bebidas Ni mucho menos Y sobre todo Si uno se toma Dos copas Pues Con cuidado Y no meterse Con nadie Y vamos a comportarnos Como lo que somos Como humanos Porque a veces Hay que ver Como se dejan Los sitios El espectáculo Que hay luego Cuando se va Al público Tenemos que ser Más europeos Y mirar De que Ni colillas Ni papeles Al suelo Se pueden tirar Entonces Todas esas cosas Sería Mi recomendación Y no abusar O sea De la alimentación Tampoco avisar Porque si abusamos De la alimentación Y luego nos tomamos También unas copas Las consecuencias Pueden ser otras Así que Tengamos cuidado Con eso Y sí Comer Lo necesario Pero no abusar De las comidas Y no digamos De la bebida De la bebida Eso ya Por supuesto Que una copita Viene bien O un par de copitas Pero De ahí No pasemos De esa historia Si para pasarlo bien Me da No hace falta Pasarlo luego mal Sí Sí Efectivamente Hay que comportarse Y ya está Comportarse Como yo digo Con lo mismo Porque es la realidad Pues Santiago Que pases también Tú una feliz feria Que estés trabajando Pero bueno Que tenés muchos amigos Que vendremos a verte De esa feria Para recordarte Que estamos en feria Que no estés aquí Todo el día Y nos vemos En esta feria Próximamente Te deseamos Realmente Pues un verano Una etapa ahora Que es la temporada alta Muy buena Para ti Todo tu personal Muchas gracias Por atendernos siempre Enhorabuena Por este reconocimiento Que tú en Sabadilla Tengo que decir Que es única Así que si hubiera participado Hubiera ganado también Gracias Elena A ti Y a tu querido marido José Que ahí lo tenemos Apuntando Y que es de cuchara Y que es de cuchara Como si fuese una pistola Claro Claro El es como de los tuyos Es de los míos Muy bien Gracias Santiago Gracias a los dos Música Y que es de cuchara